¿Es Borcutá la ciudad más triste del mundo? Pues bueno, vamos a ver el vídeo este de Lethal Crisis, que también es un crack. ¿Es Borcutá la ciudad más triste del mundo? Tiene pinta de, pues... ciudad muy al norte de Rusia, ¿no? Muy fría, muy abandonada. Veremos qué pasa. Yo estuve viviendo en un pueblo del Pirineo que en su día hubo un auge es un pueblo que pasan dos ríos y hay un pantano muy grande. Hubo un auge de energía hidroeléctrica, ¿no? Y centrales hidroeléctricas. Era un pueblo que llegaron a vivir 15.000 o más personas y obviamente se construyó mucho. ¿Qué pasa? Que luego se fueron a tomar por culo las centrales hidroeléctricas, camerón leyes, pasaron cosas y se fue vaciando. Cuando yo estuve viviendo había en mil y pico 2.000 habitantes solo. Y te contrabas que había un montón de casas como estas, ¿sabes? Un montón de zonas con edificios enormes como abandonados, ¿sabes? O sea, esto, esto por eso me ha recordado el sitio. Esto habían cosas así y sin ventanas y todo abandonado, ¿sabes? Seguro que parlas del comú. ¿Del comú? Incomú. O casi al completo. También hay algunas familias que no... Pero bueno, eso, muchísimos negocios. Ah, de la Pobla es Agú. Sí, de la Pobla es Agú. Sí, sí, correcta. Muchos negocios cerrados, muchas casas de se vende que no se venden. Muchos pisos estartalados, muy antiguos y tal. Y no hay inversión porque hay poca gente, ¿sabes? Y encima la poca gente que hay quizás se va a comprar a sitios de fuera y tampoco hay muchísimo negocio viable, ¿sabes? Es una putada, pero ocurre mucho en España. Hay muchos sitios que son pueblos que, pues, eventualmente se vaciarán, ¿sabes? Y es normal, sobre todo, para... Y es normal, sobre todo, para la gente joven, ¿eh? La gente joven... Claro, llega un momento en el que la mayoría quieren irse, ¿sabes? Y antes tiraban mucho de, obviamente, la gente que tiraba de ganado, tiraba de agricultura, pero a día de hoy ya no hay tanto, ya no se lleva tantísimo eso, lo de heredar la granja, heredar el campo, ya no se lleva tanto. Entonces, claro, un adolescente o alguien que quiere estudiar se va afuera y encuentra mucha más vida afuera que en un pueblo, ¿sabes? una pena, pero, bueno, sus años buenos, ¿sabes? La típica zona de estas residenciales, pues, hechas rápido para el trabajo y poco más, ¿sabes? O sea, no... Para la típica película antigua de estas de... de cómo eran las cosas antes y tal, ¿sabes? Como si fuera una película de hace 50 años o algo así. Pero, desde luego, no me parece... No sé. No me parece un sitio que ni en su mejor momento fuera un buen sitio. Partiendo la base de dónde está situado a nivel de latitud, ya me parece una locura, ¿sabes? O sea... A mí me mola los vídeos estos de Yakuts y de los sitios estos que son ultra mega fríos que tienen ahí unas temperaturas de la mierda, pero luego ves el sitio y parece como muy vivo, ¿no? Se ve como mucha vida dentro de... ¿no? Dentro de los... Si os veis los vídeos estos de la ciudad más fría del mundo, no sé qué. Hay varios, hay varios de ellos, pero se ve como bastante... Dentro de lo que es una ciudad a tomar por culo al norte, se ve bastante guay, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí... No sé, me cuesta imaginarme algo guay. El Mr. Coffee este le suda la polla lo de la esperanza de vida corta en las minas, ¿eh? Este se ha saltado las leyes naturales, ¿eh? Increíble. O sea, se tanqueó Stalingrado, se tanqueó el Gulag, las minas durante un montón de años. Míralo ahí, va a vivir más que probablemente el 90% de los que estamos hoy aquí. Ni minas ni hostias. Claro que lo dice con nostalgia. A estas alturas, esto es como cuando yo explico mis historias de hace 20 años. El momento cuando las viví era una puta mierda, pero a día de hoy las explico con nostalgia y con... con, no sé, con cariño, con gracia, lo que sea, ¿sabes? Es friar en ruso. Sería el Himmel, ¿no? Sería el Himmel cuando... cuando... ya está viejito que es un enano. Oye, a ver, joder, para ser Rusia y para ser esta zona perdida de la mano de Dios, como muchos controles, ¿no? O quizás lo que nos están vendiendo aquí, en plan... nos lo están vendiendo y en realidad no es así, ¿o qué? Pero, hostias, ¿cómo va a mejorar la situación? Es que no sé. En España todavía hay minas, ¿no? Pero los mineros de España no están tan cuidados como estos. No creo, ¿eh? No creo. El protocolo es vital dado el caso. Sí, sí, pero la imagen que tengo yo de los mineros es eso. El casco con la luz y venga a cantar Soy minero y templo en mi corazón con pico y barrena. Pues eso, ¿no? O sea... No sé, tengo imagen de, yo qué sé, de enanos en una mina y... No sé, yo qué sé, tío. Perdón. Soy imbécil. Pero sí, en parte es Asia también. Ya, 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 ya. Pero todo depende... Es que, claro, Rusia es muy grande. Entonces depende de la zona donde vayas. Obviamente, si estás al lado de, yo qué sé, al lado de Vietnam, al lado de China, no sé qué tal, ahí, pues, los rasgos están bastante más mestizados o como se llame, ¿vale? que están mezclados. Pero, claro, aquí en el norte, tan en el norte, he pensado más en esquimales que no en asiáticos, ¿no? Pero, bueno, yo qué sé, puede ser la... de donde emigraran, ¿no? Sus padres o sus depasados, lo que sea, ¿sabes? Pero si te fijas en los otros... los otros entrevistados que salen, muy diferentes, ¿sabes? O sea, esta chica, tú la ves y podría ser perfectamente japonesa, tailandesa, china, coreana o de Malasia, ¿sabes? Y luego la abuela esta, escúchame, la abuela esta podría ser perfectamente la hija de un general de las SS. ¿Me entiendes lo que digo, ¿no? Sí, por poner un ejemplo, ¿no? Lo digo por... como que se supone que aquí todos eran presos de guerra y cosas así. ¿Abuela turbia? Hombre, ¿no? O sí. Se derrumbó una mina. Hostias, tío. Tío, ¿no podemos ver un puto vídeo de algo sin hacer el imbécil la mitad del vídeo, tío? Increíble. En verdad, ahora poniéndonos un poquito más filosóficos, detrás de cada persona hay lore, ¿sabes? En cierto modo, ojalá tener el tiempo infinito del mundo para escuchar el lore de todas las... de todos los abuelitos y todas las abuelitas, tío, ¿eh? Literal, son... O sea, son... literalmente esferas de conocimiento andantes, ¿sabes? Pero que extraerlo te llevaría años. Y pálido si no recibes luz solar. Tú sabes que aquí en verano es totalmente al revés y casi no tienes noche. Se pasan tres meses que casi todo... que casi siempre es de día. en el polo norte o en el polo sur de Antártida tienen tres meses que no se hace de noche y tres meses que no se hace de día. Directamente no llega a haber ni día ni noche durante tres meses. Cuanto más al norte o cuanto más al sur más ocurre eso. Por ejemplo, Kendrick, que está muy, muy al sur, seguramente le pasa algo similar. En verano debe tener un montonazo de horas de sol y en invierno debe tener un montonazo de horas de noche. ¿Pero en esa ciudad el vídeo siempre es así todo el año? No. Esto es una cuestión de la propia tierra, de cómo está inclinada, de la curvatura esta que tiene del eje. El eje no es completamente vertical, sino que está un poco rotado. Es que, claro, esto necesitaría un modelo 3D. Esto ya no me sirve ni el pain, ¿no? Pero básicamente cuando estamos en una parte de la rotación con el sol, a la parte del sur de la tierra le da el sol todo el puto día, ¿sabes? Y cuando se gira hacia el otro lado, ¿vale? Pues le da al norte el sol todo el puto día, básicamente. la tierra es plana vuestro cerebro plano. El otro día vi un meme de la tierra redonda y la tierra plana y salía el típico meme de la típica imagen con el cerebro de la persona que decía la tierra es redonda y tenía un cerebro normal, ¿no? y el que decía la tierra es plana tenía el cerebro plano. Bastante gráfico. Con una pelota de tenis y la luz del celular se puede explicar. No tengo ninguna pelota de tenis aquí para explicarlo, pero bueno, seguro que hay un vídeo en YouTube que lo puede mostrar esto. Bastante sencillo. Rotación y traslación de la tierra. Pero un vídeo cortito. Bueno, yo qué sé. Aquí te lo explican un poco. Realiza dos movimientos. Uy, uy, uy. Esta voz no la quiero. Vale, esto es lo que decía el eje, ¿vale? Entonces, imagínate una cosa. La posición de la tierra con el sol, ¿vale? En el momento en el que el sol, por ejemplo, vamos a suponer, está aquí, ¿vale? Aquí arriba, al norte, le va a dar el sol durante todo el invierno. Cuando la tierra dé la vuelta por el otro lado y el sol, digamos, que esté aquí, ¿vale? Vamos a suponer, lo estoy imaginando, no es exactamente así, pero para que me entendáis, a medida que la tierra va girando, pues aquí va a haber día y noche, ¿no? Pero aquí abajo los rayos llegan y en el polo norte les da directamente todo, o sea, todo el día. Entonces, cuanto más al, cuanto más hacia el medio, cuanto más al Ecuador, más normal es el día y la noche, más fijo es el horario, ¿sabes? Y cuanto más al norte y más al sur, más diferencia horario tenéis de lo que viene siendo día y noche, según la época del año, ¿vale? Yo, por ejemplo, que estoy yo, por ejemplo, que estoy bastante al norte, pero tampoco estoy muchísimo al norte, pero obviamente, coño, el Ecuador sí que estoy bastante al norte, ¿vale? O sea, esto es el Ecuador, Ecuador y estoy aquí, ¿no? Entonces, pues aquí se nota mucho. En verano hay muchas horas de calor, o sea, muchas horas de sol. Mira, Andorra, horas de sol, solsticio. Espera, Andorra, máxima duración del sol. Es que lo que me sale es la hora, ¿sabes? O sea, me sale justo ahora, ¿no? Horas de sol en verano y en invierno. A ver si me sale así, tú, porque no... Bueno, mira, voy a poner España, que en España seguro que está esta información. España, horas de sol en verano y en invierno. A ver, esto es bastante curioso, ¿no? Esto es bastante curioso. Mira aquí, en Madrid mismo, la capital de España, ¿vale? Estos son horas de sol y esto es en el solsticio de invierno las horas que llegamos a tener, ¿no? De sol. Nueve horas versus quince horas, ¿vale? Hombre, hay una diferencia de cinco horas de sol, ¿no? Imagínate, claro, al norte, ¿no? Cantabria, al norte de España, nueve horas justas de sol, que son pocas, realmente, en invierno, ¿no? De las veinticuatro, nueve son de sol. Pues, obviamente, hay locura. Y aquí, en el mismo Cantabria, al revés, ¿ves? Cuanto más al norte, más horas de luz. Fijaros que aquí, Cantabria, es quien tiene menos horas y aquí luego más horas. Quince coma treinta y cinco, por lo cual, la diferencia horaria está en más de seis horas, tú. Más de seis horas de diferencia. Bastante locura. Imagínate, quince horas, pues yo qué sé, sería de siete de la mañana a diez de la noche, casi, ¿sabes? No, no, de hecho sería de siete de la mañana o antes de siete de la mañana a diez de la noche o después de las diez de la noche de sol, ¿sabes? Y luego aquí nueve horas justas, es como que amanecería a las nueve y a las cinco o seis de la tarde ya sería de noche. ¿Sabes? Y esto cuanto más al norte, más jodido, obviamente. Cuanto más al norte o más al sur, más jodido. Por eso digo, los que sois de Chile que vivís abajo de todo o los de Argentina que vivís abajo de todo de Sudamérica, esto es una locura, ¿sabes? Porque aquí tenéis muy pocas horas de luz en invierno y muchas horas de luz en verano. Buenas Putu, ya dos añitos contigo y con esta linda comunidad, muchas gracias por todo y perdón por tan poco. Ja. Por puta. Que las minas de carbón con menos trabajadores por... Hay casi casi hasta para 300. Por puta, seguirá teniendo vida. Seguirá teniendo vida. Tu pao el miércoles me puse a pensar que quizás al terminar el stream que fuiste a analizar el video le sabe. Es que nos estamos yendo en este tren de nuevo. Otro mes con el cracks de Putu. En este tren, una de las únicas vías férreas que le conecta a la ciudad con el exterior y a través de las cuales pues también llegan los alimentos, las importaciones, los recambios, pues algunas cosas también son más caras en por puta. Es increíble. Lo tiene tan guionizado que pese a que es exactamente la misma frase, si os fijáis, la posición es diferente, o sea, no es la misma toma. Ha repetido lo mismo de la misma forma con las mismas expresiones, pero no es la misma toma. He tenido un déjà vu de la hostia. Yo digo, ¿what? He visto este video hace un año y no me acuerdo. Error en la Matrix, ¿sabes? Porque es que pone además la misma expresión, el mismo... Volveré. ¡San, san! Pues me queda pendiente ver de Lethal Crisis este del Ártico. Este me apetece bastante. Me mola mucho. Todo lo que sea sitios nevados, muy fríos y tal, siempre me molan, la verdad. ¡Gracias!